Televidentes de Hable, ¿cómo habla Televisión Digital? Esta tarde se ha suscitado un accidente automovilístico donde han resultado al menos ocho personas heridas. Esto en el municipio de Concepción del Norte. En las imágenes observamos cómo el vehículo quedó llantas hacia arriba. También observamos imágenes cuando ya se encontraban en el Hospital Santa Bárbara Integrado un vehículo que venía cargado de café encima del café venían al menos unas ocho personas. Imagínense qué cosas. El vehículo no soportó la carga, perdió el control, el conductor y se fue en una caja puente. En otra de las informaciones, hace unos momentos la Policía Nacional ha capturado a tres individuos los que se supone podrían ser asaltantes ya que esta tarde noche fue asaltada una unidad de transporte sultana. Escuchemos al subcomisionado Erazo, jefe departamental de la Policía, con relación a esta importante captura. La Policía Nacional ha dado un fuerte golpe. Recibimos denuncias a través del 911 donde un bus de transporte en el lugar, en el municipio, prácticamente de Macuelizo, en la ubicación de la flecha, había sido asaltado. Inmediatamente se movilizó la patrulla que está en el sector, se le dio captura a los individuos, se dieron a la fuga, perdón, se dieron la fuga en el sector y fueron capturados en el municipio de San Marcos, en una motocicleta, donde se les decomisó toda esta indumentaria, las pruebas de convicción, los celulares, e inmediatamente que la Policía los capturó, los presentó a las personas que habían sido perjudicados, los identificaron, y estas personas que fueron asaltadas en este sector, en un bus de la sultana, están viniendo de grupos en grupos a poner la denuncia, aquí a la jefatura de Santa Bárbara. Estas personas responden a los nombres de José Leonidas Amaya Gómez, de 24 años de edad, originario de Pereira Lempira, residente en el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara. También tenemos a Eber Nahum Fernando Rodríguez, de 23 años de edad, originario y residente en el municipio también de San Marcos, Santa Bárbara, y Carlos Peña, de 22 años de edad, y también con el domicilio del municipio de San Marcos, de Santa Bárbara. La Policía Nacional de Santa Bárbara, a cargo del subcomisionado, Eraso, sigue trabajando para dar con la captura de individuos, que asaltan unidades de transporte, en el departamento de Santa Bárbara. Junto a Alex Pineda, para Habla y Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.